Los temas de los asuntos que atendió esta comisión fueron variados, complejos algunos y otros en los que tuvimos coincidencia total, cómo exhortar a autoridades para hacer de alguna manera prevalecer los intereses y los derechos de las niñas, niños, adolescentes, la no violencia contra las mujeres, exhortos al Poder Judicial para trabajar con estricto apego a la perspectiva de género. Tenemos mujeres defendiendo el acceso a la información y protegiendo los datos personales y afortunadamente vamos a tener una mujer en el Senado presidiendo el Senado. Yo espero que con el diálogo se nombren a los comisionados y el Grupo Plural estará dispuesto a votar por usted que preside en la Comisión Permanente, Senadora Rivera.